Música Que onda chiquita como estamos? Espero que estés muy muy chido, yo soy Kiki y en este video te traigo la segunda etapa del desafío legendario de la semana número 7 de Fortnite y se trata de marcar un huevo alienígena y como ya debes de saber estos objetos los vamos a poder encontrar en todo el mapa de Fortnite sin embargo aquí en esta ubicación que te acabo de marcar vamos a poder encontrar así cortecitos por lo menos el día que estoy grabando yo los desafíos esta es la ubicación donde se encuentra este personaje y junto a él siempre vamos a poder encontrar estos huevos alienígenas así que nos va a evitar la molestia de estarlos buscando por todo el mapa en caso de que la ubicación de este personaje para el día de mañana que es cuando salen los desafíos lo cambiaran de lugar te voy a estar dejando en el comentario fijado seguramente un link a una captura de pantalla en la cual vas a poder encontrar la ubicación actual pero en realidad no creo que cambien la ubicación de este personaje para el día de mañana te quiero recordar que estoy subiendo toda la guía del desafío legendario de la semana número 7 así que te voy a dejar en una etiqueta aquí arriba y también al final de este video un enlace para que puedas acceder a la guía del siguiente desafío de la siguiente etapa del desafío legendario para que de esta manera lo puedas completar muy fácilmente si te gustó el video te sirvió la información no olvides dejar tu like para seguir apoyando al canal a que subamos más contenido como este y si quieres ver más videos del estilo no olvides suscribirte y activar la campanita y